Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Otto, yo trabajo en la oficina comercial de AUSTE en Lima. El tema de esta breve presentación es AUSTE y Perú fortaleciendo relaciones comerciales. Nuestro tema también es sorprendentemente ingenioso, ¿qué quiere decir? AUSTE es un país pequeño, pero es un gran país y tiene muchas similitudes con el Perú, por ejemplo, en su bandera, como pueden ver, tenemos los colores rojo, blanco y rojo, aunque sea invertido en el caso de AUSTE, lo tenemos en forma horizontal. La oficina comercial de AUSTE en Lima pertenece a lo que se llama Advantage Austria, es la agencia de internacionalización de AUSTE, que a su vez es parte de la Cámara Federal de Economía de AUSTE. Esta Cámara es de afiliación obligatoria para cualquier empresa austríaca. Es una entidad autónoma de derecho público que se financia de los aportes de las empresas austríacas. Entre las funciones de la Cámara Federal de AUSTE o WKE, como se llama por sus siglas en alemán, son la promoción del comercio exterior y las oficinas comerciales y económicas en más de 70 países, tenemos más de 110 oficinas. Los consejeros económicos y comerciales, asimismo, son funcionarios de la Cámara Federal de Economía de Austria. Brevemente, el contenido de esta presentación va a ser situarlos y explicar un poco cuál es la estructura de la economía de Austria. En este slide pueden ver que AUSTE también, como muchos otros, es el corazón de Europa, pero en este caso sí tenemos ocho países fronterizos, eso es logísticamente también una gran ventaja y tradicionalmente AUSTE siempre ha mantenido muy fuertes vínculos políticos y económicos con los países del centro europeo y del este de Europa. Es una economía abierta y como ya también han dicho los colegas de la República Checa, el embajador de Hungría y otros países más, también Bélgica, su ubicación estratégica le posibilita tener a menos de dos horas de distancia en avión, llegar a las principales capitales europeas, como se puede ver en la imagen en la diapositiva. El país en sí es bastante pequeño, 83.879 kilómetros cuadrados y su población es menor que la de Lima, no llegamos a nueve millones de habitantes. La cuota de innovación y desarrollo del Producto Interno Bruto de AUSTE es similar a lo que hemos escuchado en Suecia, bastante alta, llegando a más de 3%. Como es un país pequeño, es un mercado doméstico pequeño también y por ende los austríacos han tenido que buscar siempre exportar y buscar los clientes internacionales y pasar de ser un seguidor de tecnología a un propulsor de tecnología. Hoy en día la renta per cápita alta requiere que las actividades austríacas tengan un elevado valor añadido. La austríaca también es muy fuerte por tener campeones mundiales en nichos, en mercados muy especializados. Las empresas austríacas tradicionalmente son de estructura de pequeña o mediana empresa y muchas de ellas en manos de la misma familia durante generaciones. Eso le da mucha flexibilidad y puede hacer soluciones a medida para el cliente. Los sectores industriales más importantes en Austria son los artículos de consumo, la industria alimenticia, construcción de maquinaria, metal, técnica, industria química, automotriz, industria eléctrica, electrónica, banderera, papelera, pero para poderlo dividir en sus tres partes, vamos a empezar primero por el terciario. A diferencia de Alemania que es un país industrial, el 70% de la actividad austríaca pertenece al sector terciario y en ello principalmente el turismo juega un rol muy importante, además de los servicios. El turismo es muy exitoso en Austria porque gracias a una serie de normas de protección de medio ambiente, Austria ha logrado crear la imagen de un país de naturaleza intacta. Les recomiendo que vayan a visitar Austria para comprobarlo. Además, Austria se ha puesto la meta de ser un país de cero emisiones. Con motivo de la Conferencia Climática de París del noviembre de 2015, Austria fijó el objetivo de abastecimiento de electricidad en el 100% por energías renovables hasta el año 2030. Austria también es un país que voluntariamente ha dicho no a la energía nuclear ya en los años 70. El cuidado del medio ambiente es un punto de vital importancia para la población austríaca que valora mucho sus lagos, sus ríos limpios con agua potable, las montañas, los bosques, que hace realmente que es un país bastante bello, bastante atractivo. En el sector terciario, como le digo, es el 70%, también hay otro factor que es lo que llamamos los smart cities. Hay un fondo austríaco que financia proyectos que hagan que los sistemas de transporte sean inteligentes. Por ejemplo, gestión de tráfico, de infraestructuras, información de tiempo real al usuario. Y actualmente hay 35 ciudades en Austria que son esas llamadas smart cities y seis regiones. Son expertise, know-how y tecnología que Austria también exporta a otros países del mundo. Y viendo el tráfico caótico en algunas ciudades en el Perú, sería bueno quizás también pensar en smart cities para aliviar el tráfico. El sector secundario de la industria en Austria es más o menos el 30%, y ahí en primer lugar es la metal mecánica, la metal técnica, ingeniería y producción de maquinaria. Es interesante mencionar que de las 1.200 empresas en ese sector, el 85% son empresas familiares. Ellos exportan aproximadamente la cuarta parte de todas las exportaciones austríacas. Industria pesada también hay en Austria, por ejemplo, de acero. Aquí en el Perú hay una sucursal de la empresa metalurgia más grande, insignia de Austria, que es la flesta alpina. Y en la producción de maquinaria también tenemos varias empresas con presencia en el Perú, básicamente en el sector hidroeléctricas, turbinas, etcétera. Industria automovilística es también interesante, sobre todo las partes que se producen en Austria para diferentes marcas de automóviles a nivel mundial. Lo que quisiera explicarles también es otro rubro donde está de vanguardia y es la industria austriaca de teleféricos. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque hace 10 días en Cusco, en la localidad de Colca, se colocó la primera piedra para un proyecto teleférico Uchuy-Cosco, pequeño Cusco, que dentro de un año y medio va a llevar a los turistas a un sitio arqueológico llamado Uchuy-Cosco en menos de tres minutos, lo que hoy en día demora una caminata de seis o siete horas y es un recurso turístico, por eso muy poco visitado en el Perú. Este proyecto Uchuy-Cosco es un muy buen ejemplo de cooperación de empresas europeas que trabajan a favor de un desarrollo de un turismo sostenible en zonas rurales del Perú. Este consorcio está conformado por una empresa constructora de Portugal y los teleféricos es la Doppelmaya Garaventa, es una empresa austríaca con su hermana suiza y ellos van a poner el capital, ponen el proyecto y tienen la concesión por 30 años. Es un muy bonito ejemplo porque Doppelmaya es sinónimo para teleféricos en todo el mundo y hasta ahora no tenía ningún teleférico en el Perú, habiendo ya instalado más de 15 mil sistemas en más de 95 países. Teleféricos no solamente para turismo, de invierno, de verano, sino también para resolver problemas de infraestructura, de problemas de tráfico urbano, como por ejemplo los teleféricos que hay hoy en día en La Paz, en Medellín, en Bogotá y ojalá algún día también podamos en el Perú usar teleféricos para aliviar un poco el problema del tráfico. Finalmente, auce también en el sector de productos químicos, petroquímicos, industria farmacéutica, fue un rol importante, sobre todo en la biotecnología y la investigación oncológica, auce está a la vanguardia. En la construcción, también quiero mencionar el tema de casas pasivas. ¿Qué es eso? Es un edificio que se autoabastece de energía. En el caso de Austria, en las construcciones se busca rehabilitar y modernizar estructuras existentes. No tanto tumbar lo antiguo y construir lo nuevo, sino ver cómo se puede utilizar el casco histórico y modernizarlo por dentro. En ese tema, las empresas de encofrado DOCA, otra empresa que está presente en el Perú, vale la pena mencionar. Y en construcción de túneles, tenemos una metodología usada a nivel mundial que se llama New Austrian Tunneling Method, utilizado también para la construcción de metros. Finalmente, había mencionado el sector primario, que ahora en Austria tiene un porcentaje mucho mayor de lo que tenía hace 50 años. Hay un ejemplo que quiero destacar, porque tiene también un avance con el Perú, y son los bovinos, es la ganadería en Austria y la raza Fleckfi de Austria, que ahora también se está exportando al Perú. Es un bovino de doble propósito, leche y cárnico, y tiene mucha aceptación a nivel mundial, y Austria es el primer país que ha obtenido los permisos sanitarios para poder exportar Fleckfi de Austria al Perú. Brevemente, Austria, dentro de la Unión Europea, la adhesión ya fue en 1995, con dos tercios del voto popular. Es un miembro completamente integrado, quiere decir que su legislación nacional es básicamente la transposición de directivas de la Unión Europea y los reglamentos de la Unión Europea se aplican directamente. Pertenece al área del euro, usamos la moneda euro, es parte del Schengen y es un contribuyente neto. Esto creo que voy a pasar muy rápidamente porque son los desafíos que enfrenta la Unión Europea y Austria. También los prognósticos de la OCTE del crecimiento sitúa a Austria para el año 2019 a más o menos 1.9%. La evolución del Producto Interno Bruto de Austria en comparación a los otros países de la Eurozona y la OCTE, en el primer gráfico ven que están todos para el prognóstico del 2020 a la par. Y en el segundo gráfico es la tasa de desempleo. La línea roja muestra el prognóstico del 2020 para la tasa de desempleo que es por debajo del promedio de la Unión Europea. Y que en este gráfico del 2018, Austria tiene una tasa de desempleo de 4.7%. Ya ha sido, hay muchos otros países de la Unión Europea que ahora tienen una tasa menor de desempleo que a usted, que hace dos años a usted lideró este gráfico. Como a usted, como le había dicho, ya es pequeño y necesita exportar sus productos. El 74% de los destinos de las exportaciones austríacas son países europeos, ya sea de la Unión Europea o el resto de Europa. Y a la inversa, el 74% de todo lo que importa a Austria también previene de la misma región de Europa. Y los productos exportados más importantes es maquinarias, vehículos, productos farmacéuticos, acero y productos metálicos. En servicios, como había mencionado, la importancia del turismo, pero también servicios en el ámbito de transporte y otros. Ahora vamos a lo más interesante, que es Austria en Sudamérica y especialmente en el Perú. Hay mucho que hacer por fortalecer los lazos comerciales. Este gráfico es hasta el año 2016 y a partir de ahí, felizmente hay una pequeña mejora hacia arriba. La línea roja demuestra las exportaciones austríacas a Sudamérica y la línea gris, lo que exporta Sudamérica a Austria. Aquí vemos también la comparación y el Perú en el 2016 todavía Austria tenía el superávit, pero esto se ha revertido. En el año 2018, Perú ha exportado más de lo que ha importado de Austria. Entonces, la balanza comercial está favorable para el Perú. ¿Qué importa Austria de Sudamérica o específicamente también del Perú? En primer lugar, aparte de los productos tradicionales como metálicos, materias primas, son alimentos y productos manufacturados. Aquí en este gráfico, algunos productos peruanos que se pueden encontrar en Austria, ya no son los metales como el zinc, sino el consumidor austríaco cada vez más puede apreciar también productos manufacturados, como son las chompas de alpaca, de lana, textiles de algodón y obviamente también los productos agropecuarios, como son las uvas, mangos, la quinoa, las mandarinas, las naranjas, café, paltas. Y como ya mencionó la señora Antje de Alemania, los plátanos orgánicos. Casi la totalidad de plátanos orgánicos que se encuentran en el supermercado en Austria son provenientes del Perú. Este recorte de prensa salió hace pocos días en gestión y quería mostrárselo. Es una encuesta que se hizo en la feria Biofag en la ciudad de Nürnberg últimamente, que demuestra la importancia de los productos orgánicos o bio, como se llaman en Europa. ¿Y quién son los que más compran estos productos bio? Van a ver que en cuarto lugar ya es el consumidor austríaco. Eso es una gran oportunidad también para los exportadores peruanos. Si quieren exportar a Austria, enfocarse en los productos biológicos, o como ya habían mencionado mis colegas de Alemania, de Suecia y de otros países, el consumidor europeo y específicamente también el austríaco, se fija mucho en la proveniencia del producto, quién lo ha producido, dónde. A veces incluso si uno compra un corte de carne, le va a poner ahí en el empaque el nombre del criadero, del ganado y dónde ha sido sacrificado al animal y qué región del país. Y así también con los productos importados, el consumidor europeo le gusta tener la historia detrás del producto, como habíamos escuchado en el ejemplo de la tienda de café Chivo, el café peruano en el empaque al dorso tiene la fotografía de los campesinos, de los cultivadores de café peruanos con toda su historia. Y ese sí es algo que valoriza mucho al consumidor y por supuesto que sea libre de pesticidas, de insecticidas y que sea un producto orgánico que le da además más valor. Ahora pasamos a qué cosas vende Austria al Perú. Bueno, como había mencionado, ya son turbinas, máquinas, metales, aceros, pero en este dibujo también ven que hay un camión. Este camión blanco es de la marca MAN y quiero mencionarles que los más de 300 camiones, camiones, portatropas que ha comprado el ejército peruano hace dos años, la mayoría han sido fabricados en la planta en Viena y todas las tolvas, ya sea para portatropas, para camión cisterna o para otros usos, han sido fabricados en Austria. También van a ver aquí la foto de los bovinos FLECFI y la otra imagen es la ingeniería en los productos farmacéuticos y medicinas. Para resumir, podemos decir que en este momento hay 15 empresas austríacas que tienen una sucursal, una inversión en el Perú, ojalá que pronto sean muchos más, y hay aproximadamente 200 empresas que están representadas por una oficina de representación. El gráfico abajo da esperanzas de que fortaleciendo lazos comerciales estamos yendo a buen camino, que se vayan a fortalecer tanto las exportaciones peruanas hacia Austria, pero también las importaciones peruanas de productos provenientes de Austria. Advantage Austria, nuestro lema, agencia de internacionalización de Austria. Voy a pasar toda la parte que explicamos qué hacemos para nuestros clientes austríacos, porque realmente aquí no viene el caso, y más bien quisiera mostrarles un pequeño videoclip, porque hablamos de sorprendentemente ingenioso cuando mencionamos la industria de Austria. Nuestra oficina comercial está ubicada también en San Isidro. Somos una pequeña oficina que dependemos de la más grande oficina comercial con agregado comercial en Santiago de Chile, que tiene a su cargo Chile, Perú y Bolivia. Nuestra oficina comercial somos tres personas, pero con mucho gusto ayudamos a las empresas peruanas que quieren exportar a Austria, y también, por supuesto, apoyamos a las empresas austríacas. Gracias. 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 Gracias.